Las muertes de los famosos suelen ser motivo de controversias, de ahí que después de su muerte los fans aseguren haberlos visto aquí, allá o en algún lugar. Por eso hoy te presento 5 famosos que fingieron su muerte. Número 5. Pedro Infante. Muchos afirman que fingió su propia muerte y vivió muchos años en el anonimato. Esta teoría cobró fuerza cuando apareció un personaje de nombre Antonio Pedro Hurtado, quien además de su gran parecido físico, su voz al cantar sonaba casi igual a la de Pedrito ¿Tú qué crees que haya pasado en realidad? Número 4. Marilyn Monroe. La versión oficial señala que fue un suicidio, voluntario o accidental, pero hay quien piensa que la asesinaron, algunos fans opinan que todo fue un montaje, asegurando que la rubia escapó a matar las cañas y nada menos que con Elvis Presley. ¿Será verdad o tan solo será una leyenda urbana? Tal vez nunca lo sabremos. Número 3. Juan Gabriel. Algunos afirman haberlo visto. Esta suposición se hizo más popular luego de que su ex-manager Joaquín Muñoz anunciara el regreso del divo de Juárez. Número 2. Elvis Presley. Aunque hay muchas teorías de que fingió su muerte, algo increíble sucedió el día que se conmemoró el 82 aniversario de su nacimiento. Una famosa página de Facebook compartió una imagen en la que se podía ver a un hombre corpulento con barba blanca y gafas de sol, haciendo alusión de que se trataba de él. Ah, yo sí quisiera que fuera cierto. Y Número 1. Michael Jackson. A 13 años de su partida, sus fanáticos y los amantes de las teorías conspirativas siguen pensando que todo fue un engaño y que el rey del pop fingió su muerte para llevar una vida tranquila y alejada de todas las controversias que lo persiguieron en los últimos años de su carrera. ¿Se aclararán algún día estas cuestiones?